En la cual, ante un mensaje de mi pregunta, obtengo una respuesta de tu parte que fue... Y así, muchas veces, como ese concepto de hacer un mensaje, yo les explico. ¿Puedo seguir? ¿Me dice alguien? ¿Te he hecho? Illegal oration exception. Bueno, estamos en presencia de un programa una secuencia de mensajes en la cual, digamos, pensamos que cada uno de los que intermino es un objeto o un sujeto. Y en ese don de juego entre ser sujeto y ser objeto es sobre el que juega el título de la presentación. Nosotros creemos que quienes plantearon el paradigma hace ya unos años se acudieron los términos de objeto como término central y empezaron a hablar de mensajes, de comportamientos. Sin duda tenían en la mente o en el espíritu una idea de personificar, de pensarlos más bien como objetos quietos, como objetos vivos, como seres inteligentes. Entonces, nuestra opuesta es redoblar, redoblar la opuesta precisamente que en lugar de llamarle objeto, llamarle sujetos. En definitiva, son eso. Tienen su estado interno, su subjetividad, su comportamiento, que no necesita más metáfora que esa. Y en esto de, te pregunto, me responde, le preguntás a otro, es la dinámica de envío, mensajes y respuestas entre los objetos que intervienen en la aplicación del programa. E incluso, el segundo paso, tal vez pensar que la persona tiene comportamiento es un punto obvio, pero es también poder pensar que esto, que es una cosa, también le puedo preguntar. Puedo decir, a ver, ¿cuánto vales? ¿De qué color sos? ¿Alcanza para comprar una computadora de mil pesos? ¡Ah! ¡Ah! Digo cómo es. Entonces, poder pensar que hasta las cosas más típicamente técnicas, más quietas, más inertes, que se representan en cualquier otro paradigma, y por ejemplo, es como un simple dato, también es un personaje. ¿Sí? Acá no trajimos disfraces, No, no, acá nosotras vimos algún disfraz, pero la idea es, y de hecho lo hemos hecho más de una vez en clase, de poder personificar a los objetos, a todas las entidades que circulan, bien personificadas como sujetos, como entidades que van a entender comportamiento. Ahí tenemos al Dr. House, pero allá atrás hemos pasado de peso. El Cameron nunca me gustó, Cameron nunca me gustó. Esto sucedió en una de las clases de este año. Bueno, básicamente lo que queremos contar es cómo, a partir de esta idea, de esta comparación del objeto con un sujeto, llevamos adelante las clases en la materia de programación utilizando este tipo de representaciones, de juegos, de dinámicas, en la cual tanto los docentes, como será que en este caso, como también los alumnos, en la medida de lo que firmaré, participan de alguna manera, asumiendo un rol, respondiendo mensajes, y así avanzamos con los demás temas. De pronto, esta primera escena que hicimos recién, cuando el mensaje nos sirve como motivación, como un estador para las primeras clases de objetos, y después una serie de otras dinámicas que pasan por las clases, por el morfismo, las colecciones, y los demás temas de la materia. Teniendo como trasfondo, pero acá un poco sugiere la imagen, de buscar la interacción, la participación, y no ver al auditorio, al público, con una simple secuencia de seres informados, inertes, ni aislados, ¿sí?, sino apuntar a una mayor participación. de la manera que es urgente. ... 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 pero, por lo visto, guldo, no se llama muy bien como transporte. Fue un señor brasilero que tuvo mucha influencia en un montón de corrientes de la educación. Falleció hace unos 10 o 15 años, creo, una cosa así. Y habla de la pedagogía crítica y de la educación popular. Y rescatamos, entonces, también, además de la idea pedagógica que sirve para enseñar objetos de subjetivizar al alumno, y le agregamos esta, o sea, se le agrega a la clase de predicación, o sea, no somos los dos, de hecho, la mitad, más de la mitad de estos dos, de los asistentes saben de lo que estamos hablando porque se hace, que creo que es tratar al alumno como un protagonista de su propia educación. Y no como un recipiente vacío, como yo soy el que sabe, vos no sabés, y yo tengo que tratar de llenar esa cabeza vacía tonta del pilota que tenés. Cuando no es así, la propuesta, entonces, de nuevo, es sentarme entre medio del curso, tratar de llegar a una igualdad, al menos en el día a día, y salir un poco de la formalidad, y esto aporta ventajas a la hora de aprender. Pablo Freire dice, en la pedagogía crítica, vos lo que tenés que hacer es, al lograr esa igualdad con la persona a la que vos te estás tratando de enseñar, lo que termina pasando es que vos estás aprendiendo también. Y vos estás todo el tiempo criticando eso que vos aprendiste. Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí, con la mediación en el mundo. Y esto es un poco un llamado, entonces, a repensar estas formalidades que nosotros damos por sentado a la hora de enseñar. Es una escena muy conocida, por eso pusimos ahí la escena de DeVol, en donde el profesor siempre tiene que mantener las reglas, están todos los alumnos sentados, uno tiene que aprender, tiene que hacer todo a la vez. Y hemos encontrado, a través de la experimentación, a través de esos juegos locos, que hoy nos parece un poco, quizás, tonto hacer, porque la gente ya conoce sus juegos, sabe que vamos con guitarras a clase, y hacemos a los pibes pensar que les guitarras son objetos, porque no es por mi acta de realidad, y es que tienen responsabilidades, y yo puedo jugar con eso de la misma manera que jugué con ustedes, para enseñar distintos conceptos. Y siempre dentro de un ambiente en el que, si bien se termina manteniendo, al final de todo, las formalidades, yo tengo que terminar, yo tengo que evaluar, también me toca hacer eso por el contexto en el que estamos, quizás se trata de bajar un poquito más a la pedagogía crítica. a igualar y a entender el proceso de aprendizaje como algo más complicado que solamente. Yo tengo la palabra igual. El otro día, hace poco, justo una frase que me dijo un alumno, me quedó picando, cuando lo comentábamos al final de la cursada, que justo en estas semanas, me dice, para mí usar paradigmas fue como volver a la secundaria. ¿Sí? No sé si quiso decir algo bueno o una rica. Pero yo prefiero entenderlo como que quiso decir algo bueno. Bueno, en este sentido, lo que está lo menos para traerlo acá. De que estas ideas paradigmas no son nuevas. Hace años que están en marcha diciendo a los autores que, con esta línea más latinoamericana, las líneas más europeas, con los ajonas también, tienen ideas similares. Pero, en el fondo, en la primera, en la secundaria hacen más esfuerzos de ser didácticos, de sacar recursos. ¿Es cierto? Más en el jardín, sobre todo, donde con los chicos chiquitos se apuntan mucho. Creciera que a mí en uno crece, las cosas se olvidan. En la universidad, muchas veces, parece como que el peso del saber hace que haya que ser serio, y ser, es decir, si, estudio esto, vos lo aprendés, y volver a ese esquema contra el cual se pelea Freire de el alumno como el estudiante. Y no, en Fautá también se pueden hacer estas cosas. Incluso en la ingeniería, que son las más que uno me hace. Claro, yo, en filosofía hice, bueno, si, tal vez estas cosas, o en una clase de comunicación, después de unos tareas, de estar acá a una carrera como sistemas, hilada muchas veces de fría, estas estrategias más populares, más de educación participativa, donde creemos que por un lado está bueno porque ayuda al clima, pero más allá de eso, la fuerza es a que sean estrategias que facilitan la contención. No es solamente que el disfrazo de no sé qué, o todo, para que sea más divertida la clase. Lo cual no es poco, porque va en el miedo a la motivación, de captar la atención. También diría que sea una metáfora, una imagen, una reflexión que ayude a comprender el concepto, que ayuda a captar la idea y a poner la práctica. El ejemplo en particular que habíamos pensado, se lo contamos más como un docente a otro, o como un profesional a otro, que como si ustedes fueran algunos. Nuestra idea era repartir los instrumentos, ¿está bien? Por ejemplo, esta idea viene de... ¡ahí se me fue! Este... Se me fue la jefa Mariana, que es una de las grandes impulsores de esta idea. Y jugar, armar una orquesta, agarrando a alguien que sabe la guitarra, que sabe tocar la guitarra. Por ejemplo, ¿sabes tocar la guitarra? ¡Dale! Y decirle, bueno, hazlo como yo. ¿Estás bien? Y yo podría decirle, por ejemplo, a Tefi, hazlo tuyo. Bien, 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 bien. Podría decirle, por ejemplo, a Pablito. Hazlo tuyo. Bien, bien, bien. Y yo, siendo un director de orquesta, no me interesa lo que hacen ustedes, sino que confío plenamente en ello. Y solo digo hazlo tuyo. Y es una manera, entonces, de ilustrar, por ejemplo, la idea de polimorfismo. ¿Está bien? Yo puedo tener cualquier tipo de músico en mi orquesta, pero mi verdadero es decir, hazlo tuyo. ¿Está bien? Y hay otras mecánicas. Por ejemplo, se puede jugar también a decir, yo tenía un guitarrista. Y bueno, cuando yo tenía una guitarra que hace poco. Bueno, yo supongo que ese instrumento. Bueno, y para entender un poquito también que hay restricciones a este modelo, que no todos tienen las mismas responsabilidades, que no todos los sujetos entienden los mismos mensajes. Y también reforzando esta idea de envío de mensajes, yo lo que puedo hacer es lograr que se vea que el código de mi sistema está separado en varios lugares. Y de hecho, lograr que repartir esto por un montón de lugares, lo que termina pasando es que me queda la idea mental de que mi código está modularizado y está separado y yo tengo que elegir en dónde ponerlo o en dónde sacarlo correspondientemente. ¿Está bien? Y hay un montón más de dinámicas. Hay dinámicas, por ejemplo, yo sé que el Dr. Carlos Montverde, que ahora no está, inició en su momento una dinámica que después usamos todos, que es atar a personas con hilos y evitar que se puedan ir para ilustrar la idea de referencia. Y mezclarlo también con esta idea de hacer una pregunta o resolver tus problemas con lo que tenés a la mano. Y esa es la implementación, la idea también de tomar ideas de todos, de ser un grupo docente grande y tratar de tomar provecho de estas cosas siempre yendo a un lado en donde yo critico si funcionó o no. También, por ejemplo, hay un famoso caso, por ejemplo, Franco Borgari, había tirado un ejemplo para explicar, reposida, con Oleli. Más una bufanda. Y tú dices, ah, el ejemplo de la bufanda, el ejemplo de la bufanda no ha sido para nada. No funcionó, no se entendió nada. Entonces, cada vez yo digo, che, pero explícame, ¿cómo era eso de la bufanda? No, no importa, no importa. Te cuestiono. Y nos mostró una idea ética para entender la idea de reducción, por ejemplo, con un inyecto. en modo de bronquius, en modo de un fold, en Haskell. Y creo que nuestro aporte, más que nada, es la sistematización de un conjunto de ámbitos de experiencias, de las cuales también somos parte, pero que hay una historia, digamos, en la cátedra, en cátedra de las amigas, en gente de otro lado, en la cual le tomamos alguna idea, algún pensamiento, algún criterio. Entonces, es parte del proceso de construcción colectiva del aprendizaje, también como docentes, ¿no? Podría ir ensayando y probando técnicas, probando recursos. ¿Y por qué no ponerlo por escrito, dar un poco de forma, algún tipo de fundamentación, digamos, ver en qué, en cuál desarrollo se puede ubicar, ¿no? Y también como una propuesta de invitar y relanzar el tema para ver qué otras cosas surgen. Nosotros también, cuando pensamos esto, enseñamos al público y viendo ahora lo que hay en un perfil muy marcado más desde docentes, gente que está en la actividad, por ahí más que seguir conversando nosotros y explicando, a ver un poquito más una suerte de base, ¿no? A ver si otro tipo de aportes sabe, qué idea, qué le parece, cómo sea en otras materias, en otros lugares, en otras universidades. Y, por ahí, convertir esta exposición en algo más participativo también. Así que, bueno, por ahí esa un poquito la pregunta, ¿qué les parece, qué no les parece? ¿Alguna otra idea? Bueno, aprovecho, me adelanto un poco lo que vamos a preguntar después, pero... Nosotros lo enseñamos en Google Ingeniería. Nuestra bandera es, cuando hacemos el tablet, el Yen, o sea, tenemos algunos dos tendrías complementarias, utilizamos algunas de estas cosas, así, como representación, el roleplay y demás, queremos ir con esto. Sí, ahí tenemos una comprensidad que es, lo tenemos que hacer más en la práctica, con la teoría que el roleplay, por ahí hay 80 lumbos en el aula. Pero después de la práctica se divide en grupos más chicos, no es el roleplay y algunas otras cosas, se dan más con los grupos chicos. Si bien Carlos, que no pudo estar acá, hace algún trabajo participativo, no es puramente roleplay por un tema del tema, no sé, se quedan un poco. Pero estamos de a poco, y de a poco, introduciendo distintas cosas, hasta para temas muy técnicos, ¿no? Como ustedes van a llegar a mencionarlo, hay algún patrón como MBC, que lo hacemos con roleplay, con cartulinas, de hecho, necesitaba una carpeta para eso, que mi esposa lo busque, encontró la carpeta, y le dijo, no, pero esto es de, mira, mi hija de los años, porque son todas cartulinas, y yo no, 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 no. ¿A hacer un workshop? Claro, sí, ingenieres, ingenieres. Si no les quiero contar la cara de la BD cuando entra a la aula, no, 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 no. ¿Logramos sacarle sonrisa a gente que pensamos que nunca hace? No, 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 realmente, y lo que es interesante es que hay una vuelta en los pibes, porque además al hacerlo participar es un recurso pedagógico. Y bueno, ¿qué les parece? ¿Lo han visto en otros lados? Además de ellos que no quiero hablar mucho porque les estoy sacando parte de la charla. No me acuerdo de que Germán Leiva haciéndome como ciertas funciones, pero no creo que pueda repetirse eso. ¿Cómo lo hacía? Yo estaba aquí con un par más, y Carlos no te podía recibir cuquitajos de otro. ¿Qué funcita? Claro, cuando me subí la agujita, le decía... Y así aprendí como ciertas funciones. Y ahora... Bueno, eso sigue, pero... ¡Excelente! ¡Poseno! ¡Usar acá mismo que esa serie, por qué! Y no puedo creer eso... Pero lo mismo es que pasan años y que seguís acordando. No solo de los que van a estar estuviendo frente de nada. Y yo te diría que eso tenía que ver con la composición de funciones, Esa asociación entre imágenes nos está buena a lo largo de la cursa, porque nosotros en algún momento decidimos practicar el tercer día de clase tanto el juego del vasito para enseñar lo que es un nócrito. Después, cuando un mes después tenés que retomar ese tema y decís, ¿se acuerdan de lo de clase? Ah, lo del vasito, sí, seguro. Como que esas imágenes actúan como un anclaje y un punto de referencia para poder recuperar el proceso educativo que viene después. Es como que te ayuda a fijar conceptos y ideas, más allá del momento. Incluso, si no sé cuándo después te lo acordás, nos muestran los significativos de aprendizaje. Tengo mucho tiempo llevado conmigo. ¿Algunos de los comentarios? Participen como para hacer que esto que nosotros dijimos de que aprendemos participando, ¿es cierto? Sí. Nosotros, ahora lo que estamos haciendo, a ver este año fue así o puedo experimentar en análisis de sistemas. ¿Acá? Acá, sí, sí. En un curso estamos usando metodología normal, como costumbre, y en otro curso metodologías ágiles. Entonces, implementamos que haya una daily meeting, implementamos, bueno, weekly, porque es una vez por semana, pero la idea es que quieran participar mucho más, que la comunicación no sea solo en un grupo o un individuo, sino que se forme todo el equipo. Y lo que generó es que están mucho más atentos, mucho más interesados en la materia, como que cambió mucho. Quizás no los ponemos en un personaje o... Sí que necesito España con un personaje. Bueno, sí, claro, sí. Bueno, yo no quiero eso de esa manera. Pero sí, notamos una gran diferencia, como que... Es simplemente decirles que hacemos metodología ágil y... Chalo, no sé. Pero participan mucho más. Cambió mucho. Es como pasar las metodologías ágiles a... A la clase, y decir, bueno, hagamos una retrospective antes del parcial, ¿qué les va a gustar? Después del parcial, como... Y... Y sacan muchas cosas de valor ellos para la acusada, para la carrera, y nosotros también de... Cosas que les gustaban, cosas que se podrían mejorar, temas que les gustaría haber visto un poco más, más allá de la encuesta. Es como que a veces al decir, bueno, es una retrospective, digan lo que quieran, se sienten más libres. Que en la encuesta no se sienten que... Escribir lo que les da fiaga, o... Nada, ahí va a leer y me va a reconocer a leer. Ahí es nada. Decir lo que quieras, nosotros también decimos lo que queremos. Y por más que lo digas, no es que te vamos a... A poner, a tomar de punto valor. Entonces... Genero que se puedan abrir bastante mal. Eso, creo que yo que la clave en la que está es eso. Generar la confianza. Porque a veces uno lo pone a la opción de un que está, no sé si está bueno empezar a... Bajarse uno de eso y ponerse más a la par de los demás. Para eso no les puedo preguntar. En realidad, un ejemplo de algo así, bueno, como el vaso, el ejemplo. Buscar un ejemplo que atraiga. A mí lo que es muy diferente, un profesor que yo tuve en los 90, Nancy Matemático II, es una materia hiperestructurada, las teóricas. Habla de 150 personas. Y había un docente, tipo, ya en los 90 era mayor. Y enganchaba mucho la gente. Por ejemplo, había una clase que todo el mundo se acordaba. Que decía... Llegaba y decía... Bien, después tenemos que dar... Tante meses. Y justo ese destino siempre llueve cuando tengo que dar este tema. Y sacaba el paraguas. Creo que era un paraboloide que quería mostrar, no sé qué. Y el paraguas, él lo usaba para mostrar cómo eso era... la forma en el R3. Y enganchaba a todo el mundo. Y eso era, las 8 no manían nadie. Y el análisis es duro de eso hablar. Y no me parece casual que ese docente... En su historia, además de docente de análisis en distintas universidades, de las claves, en esa época muy conocida. Había sido bastante de primaria. En su historia. De hecho, siempre cuando reclamaba a hablar de algo que no sabían, decía que en qué año del primario tendría que hablar con él. Pero enganchaba con un tema así. Con un poquito difícil, muy difícil de hacer participativo. Mirá, justo ese disco empecé a rodar. Yo tuve una persona de él, pero era mi primer año. Sábados a la mañana en campo. Se lo recomiendo, ¿no? Este... Llegó un día cuando saldría que había un tipo de cómicas, cuáles... Entonces el tipo de alina llegó con un paquete de papas fricas, y un paquete de rogles. Entonces, por ejemplo, te iba mostrando... O sea, vos ves un roglet, de una cierta forma, de verlo con una circunferencia, o de otra forma, un elipsoide, o se menciona elipse. Y lo mismo... Por eso el mismo juego de las pilas y todo eso. Pero... Bueno, usted dijo... Lo de parábolas, ¿no? ¿Verdad? Sí. La plática ha hablado bastante para esas cosas. Me acuerdo que en una clase aprendí dos cosas al mismo tiempo. Me quedan líneas de nivel y me quedan viniliando. ¡Ja, ja, ja! No salía ni una de las dos y salió saliendo. No, 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 no. Un millán que lo cruzan las mujeres, la cruzaban antes las mujeres, como ropa interior, pero... Era parecido un tido. O sea, no sé por qué. Mi novia tuvo que ser uno de 15 kilómetros, probablemente. Y tiene... Y para mantenerlo así, la calidad necesita dar hambre. Claro. Claro. Yo digo que es más bien al contrario, no es fácil hacer esas cosas en matemática. Y que lo hayan hecho me parece un logro tremendo. No me parece fácil. ¿Y geometría? Así en realidad. Sí, porque ahí tienen que geometría es como más tangible, más visible, pero sí, tradicionalmente viene como más cartonado, más de libro, más de ciencia dura y no sé qué, y conseguir un docente que le ponga miedo a decir que lo devuelta es como mejor. No es poderoso. Yo no me procedo mucho así, me hay que puse análisis. Creo que, bueno, porque decimos chismás que no es fácil en esas materias, por una cuestión cultural, ¿no? Porque la materia sigue contenido, es una cuestión cultural de cómo se viene dando desde siempre. Y en particular otra discusión, poniendo un poco el tema, otra discusión interesante que creo que en algún momento se va a tener que dar en el círculo docente, es qué pasa con esas materias y si no deberían estar más enfocadas en una carrera de programación, más enfocadas como en los matemáticos para la programación. Hoy en día en todas las carreras se comparten las matemáticas entre todas las carreras. Entonces, esos profesores no son, no tienen un background de programación, entonces dan la misma materia al que va a ser programador o ingeniero que al que va a estudiar ropa o así. Sí, sí. Entonces, es como todo, ah, no, esto es muy general. Entonces, ¿qué es que no salía si esa materia se lleva, esa idea de que sea más inclusivo o que atraiga más al alumno se potencia al particularizarlo con lo que al alumno le interesa, viene a estudiar programación, o ingeniería del sistema? Bueno, aprender matemáticas programando. Sería algo bastante interesante. Bueno, vos sabés que viví como profesora de inglés y ella da, no me acuerdo de las carreras, pero da una carrera. O sea, muchas veces te toca dar inglés, no solo en un profesorado de inglés, que se llama de gusto, obviamente, sino, pero en carrera, por ejemplo, como podría ser en carrera de ingeniería de acá. En general, las materias de inglés sí tienen eso. O sea, ella tiene sus ejemplos de texto que le lleva a los alumnos, que son temas de su carrera, y todo el tiempo está trabajando con eso y cuando viene a dar los informáticos me viene a buscar a mí, diciendo, no entiendo nada de lo que vamos dando para que traduzcan. No sé qué hace cuando tiene ingenieros navales. Pero bueno, la comparación de eso que la matemática no hace en otras disciplinas, así igual de general, existe. como es como nosotros lo disculpa. Yo creo que buena dificultad es que no se toma la iniciativa. Por ejemplo, yo había que pasar en Física 1, tenía una profesora, que aparte era profesora de la doctora en Física, y cuando explicaba cosas de Rosamito explicaba como si fuera la suegra que se oponía a todo y eso es bueno en la parte de cuerpo rígido la suegra se ponía buena y ayudaba la pregunta siempre era uy que lindo día de sol que hay y la suegra decía no, este es horrible porque se le quema la piel es terrible entonces se pasaba siempre a eso y bueno, así fue como a partir de la fuerza de Rosamito pero ese es el tema justamente que no se toma la iniciativa porque en realidad poderse implementar en todos esos temas pero la cuestión viene justamente a que se pueda tomar ponernos en ese punto de tratar de algo de otra manera y animarse en realidad si importante hay las consecuencias que puedan tener la pregunta es lo que decías antes también es un punto que es que no hay espacios de discusión docente o es muy difícil encontrar donde hay ese debate sería buenísimo pero de pronto al interior de cada cátedra en algunos casos se lo logra que todavía no es una experiencia que hay un 30 tipos de debates y está bueno pero en otra materia no hay espacio de discusión entre materia hay un poco de contacto también es inversamente proporcionada a nivel de educación en el jardín se conocen todas en la sala maestros de primaria están todos juntos en la universidad cada docente es un mundo hace su vida va a la clase se vuelve punto ustedes cuesta encontrar estos espacios ¿si? de los cuales debatir y saludar y nada mentir y edad me parece que en algún punto entonces el problema es que acá está bien reo de onda los docentes si te conoces con otro hablás te puedes poner de acuerdo pero entonces debería surgir de parte de las autoridades de decir bueno tratemos de no sé dar las materias de tal manera de que haya una bajada de línea de que hay que hacerlo así de que está bueno entonces son las autoridades las que un poquito deberían tomar las riendas de decir bueno yo soy director de esta carrera y me gustaría que las cosas se den así así y hay una cosa que también tiene que ver con un espacio para yo mentir una palabra un espacio físico donde compartir en un estudio donde hablaba que en muchas universidades en Estados Unidos uno de los lugares de este debate no eran mecanismos formales sino eran el lugar donde se sentaban para ir a corregir el lugar de su oficina el lugar donde tomaban café los docentes se daban naturalmente por tener un espacio en común no hay que uno por ahí cuando llega medio adelante de la clase si hubiese un espacio en común porque claro no lo tenemos habría un intercambio que no hay por un tema simplemente de un lugar si de hecho yo creo que de repente se dan las materias de ciencia básica porque en la mayoría de los casos las materias de ciencia básica los docentes son de dedicación full time entonces el tipo daba su clase y después se queda todo el día en la facultad más dueltas en las materias más de informática en general la mayoría de los docentes de informática caemos con el paracaídas damos nuestra clase y salimos si no pasamos todo el día en la facultad vamos a dar 3 o 4 horas de clase y nos vamos entonces no no se genera ese espacio por eso nunca quiere mandame si no 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 por favor no cerramos cerramos yo creo que la mente es el famoso que hicimos no sé quién acá en las listas que compartimos y que por ahí no nos cerramos en la discusión de gente de una materia así que tenemos una suerte me parece esa cosa hermosa que se armó de poder ser gente que nada muchos de los que Lucas estuvo saliendo de acá cruzamos no sé todas las semanas y recién nos vemos en las canas y sabemos quiénes somos o bien nos recordamos y tenemos un montón de discusiones de discusiones pero que se dan un montón de discusiones y un montón de cosas que bueno estaría buenísimo que venga en la facultad pero si no pero tampoco esperarlo y te quedo bueno bueno no hay un montón no hay cosas para charlar pero bueno cerramos acá y luego los maníos después simplemente contando que ese pasaje que sea no temático de objetos a sujetos también metodógicamente sea ¿no? el pensar a los estudiantes son sujetos ¿no? y no somos también como objetos en la tarea entonces entonces ¿no? o sea voy a dar fondo de esta tarea a ver ustedes de dentro al lado están todos ¿qué pasó? eso fue lo primero que se puso la máscara bueno muchas gracias aplausos 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 aplausos